y buenos días como es su nombre? Hansel. Hansel bienvenido, bueno compadre cuénteme que vamos a hacer hoy? Vamos a hacer una locura pero hay que hacerla en la vida, saltar en paracaídas. Muy bien. Vamos a hacerla de una vez. Listo, bueno y que piensas como va a ser esto? Va a ser una experiencia muy bacana y no sé, vamos a ver qué siente el cuerpo con tanta con tanta adrenalina porque uno no sabe. Listo compadre, entonces vamos para el avión. Vamos a gozárnosla. Listo, vamos. Gracias Miguel. Hansel, ¿cómo vamos? Hansel, bien, excelente. Muy bien compadre. Vamos para el avión, mireme desde acá. Mira, fíjate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Cuénteme, ¿cómo estuvo eso? Espectacular ¿Qué tal? Excelente, pensé que me iba a dar más duro, pero no ¿Vas a repetir? Espera, vamos Si voy de una Bacano, excelente ¡Vamos!